La siguiente es otra producción de Info Ideas TV, con su equipamiento de última generación y estudio propio, desde José Pedro Varela hacia todo el... Buenos días a todos los presentes, equipo de director, personal docente y no docente, niños, familia y comunidad en general. Hoy estamos reunidos para celebrar un nuevo aniversario del desembarco de los 33 orientales. Para comenzar, le daremos la bienvenida a los pabellones patrios y luego entonaremos las estrofas del himno nacional. Letra Francisco Acuña de Figueroa y música José de Bali. ¡Gracias! 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 Han transcurrido 199 años de un hecho medular de la Cruzada Libertadores, el desembarco de los 33 orientales. Transcurría el año 1816, los portugueses habían invadido nuestra provincia oriental y fue por ello, por quedar en mano de Portugal, pasó a llamarse provincia cisplatina. Fue en 1822 cuando Brasil logró su independencia y quiso que nuestra provincia quedara bajo su dominio. Desde Buenos Aires y otros lugares de Argentina, un grupo de orientales liderados por Juan Antonio Lavalleja planteaba darle fin al dominio extranjero. Las ideas iban y venían y fue así que comenzaron los preparativos. Cuando estuvo todo listo los hechos, los contactos para prever de caballos, cuando llegaron a las costas uruguayas, los orientales se embarcaron en San Isidro desde donde partieron dos pequeños lanchones, cada uno con una capacidad para una 20 personas. Por su seguridad, eligieron cruzar el río en una noche con poca luna y así no ser vistos. Los lanchones pasaron a poca distancia de buques enemigos cuyos faroles podían verse. Los orientales, que resistían en Argentina la dominación luso-brasileña y que se lanzaron a liberar la patria en la cruzada libertadora, necesitaban un estandarte. Adoptaron entonces para su bandera los colores de José Artigas, quien se había visto obligado a retirarse al Paraguay en 1820, que había usado siempre. Las banderas de los 33 orientales actualmente uno de nuestros símbolos patrios, junto con el pabellón nacional, la bandera de Artiga, el himno nacional y la escarapela nacional. Está formado por tres franjas horizontales, la azul en la parte superior simboliza la grandeza, la blanca en el medio la república y la roja en la parte inferior la sangre, derramada por la libertad y la independencia. Lleva la leyenda libertad o muerte, reafirmando el juramento que animaba la cruzada y que había hecho los orientales a su patria. El 19 de abril de 1825 desembarcaron en Soriano en la playa conocida como La Graciada. Allí reiteraron al mando de Juan Antonio Lavalleja el juramento que habían hecho en Buenos Aires, liberar la patria o morir por ella. No se sabe con exactitud cuánto eran los orientales que ese día llegaron a La Graciada, pero se los recuerda con el número de 33, con un símbolo de la cruzada, que seguirá con fervor desde allí y hasta la independencia. Gracias. A continuación, alumnos de cuarto A y cuarto B recitarán el poema 19. Libre los queremos, independiente, buscando la oportunidad, en la lucha, resistiendo en la batalla. 33 orientales, audeses y valientes, dejaron sus días para liberar la patria o morir por ella. Muchos años han pasado, victorias han forjado. Esta patria es libre. República somos hoy. Independencia. Transmitiendo independencia y... Esperanza. Gracias. 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 Fue otra realización de Ideas TV, estudio propio y tecnología de punta al servicio de la comunicación. Desde José Pedro Varela hacia todo el mundo.